Bueno, la bebé lechera nosotros tiene 1119 hectáreas, que en nuestro vetro social es la producción de leche. Para ella contamos con ocho vacarías típicas. Contamos con un centro de desarrollo de La Ñoja, que es el centro típico, un centro de desarrollo macho, que es la finca Semilla de Bellamota. Y contamos con una recría, que es donde nosotros, es la maternidad de nuestra unidad, que a los siete días los perneros, las vacas, los incorporamos a la recría porque todas nuestras unidades son de ordeño mecánico. ¿Utiliza mucho la tracción animal? Bueno, aquí en la finca Semilla y en general en todas las vacarías, el 80% de las actividades se realizan con la tracción animal, con el objetivo de ahorrar el combustible para las otras actividades más necesarias. Se alimenta en las vacarías con la tracción animal, con carretones, se le da la caña, se le da, y para eso contamos en todas las vacarías con una forrajera, que es la que nos da a nosotros la posibilidad de molerles la caña, conjunto con las plantas proteicas, para obtener realmente el alimento completo que necesitan las vacas para la producción de leche. ¿Cuál es el plan de producción de leche que tiene la lechera venega? Bueno, el plan de producción de leche de nuestra UVB son 375 mil litros. ¿Están cumpliendo? Estamos cumpliendo al 92%, eso tenemos un atraso de 1.230 litros con respecto al plan en el acumulado, eso ha sido debido a la intensa sequía que ha pasado, pero pensamos recuperarnos a mediados del mes que viene, ya nosotros estamos en el plan porque ya ahora estamos cumpliendo el plan. ¿Cuenta la unidad con toda la fuerza laboral para asumir la producción de esta entidad? La unidad nuestra tiene toda la fuerza laboral completa, la técnica, la calificada y los obreros manuales que son los responsables de llevar la actividad. Todas nuestras vacarías tienen cuatro trabajadores, cuatro trabajadores, jefes de vacarías, tienen un alimentador y dos vaqueros, que son los que se encargan de hacer todas las actividades que hay que hacer en la vacaría, tanto alimentar como mantener la limpieza, sacar la leche y todo eso. Nosotros tenemos toda la fuerza laboral completa aquí para complementar todas las actividades relacionadas con la galería y el desarrollo de la galería en nuestro bebé. También tenemos vinculados a nuestro bebé 22 trabajadores, 22 usufructuarios, dado la tierra por la 358, que son los que aportan también a nuestro bebé una buena cantidad de la producción. Y dentro de ellos tenemos los dos productores líderes que se les ha dado todos los recursos y sistemas de ordeño mecánico, han sido beneficiados con el proyecto Agro Cadena, con Molinos de Aviento y demás. Y ahora con el proyecto País, estos dos productores han sido beneficiados con alambre, van a ser beneficiados con forrajeras, que son las que se han capaz de alimentar todo el ganado de ellos, porque ellos van a producir leche, van a producir la carne del conejo, la carne del ovino y el puerco de la capa oscura. Estos dos productores que son vinculados al Consejo Popular de Perea con el proyecto País. ¿También piensan incrementar la producción de biogás para el ahorro de energía? También estos productores tenemos que, tenemos ya para los próximos meses instalar un biogás para la producción de energía y el ahorro del combustible fósil y de corriente y demás. Además de la producción de alimentos, ¿qué otras prioridades tiene la unidad? Para producir, tenemos para producir carneros, conejos, en la UAB, antes que termine este año, nosotros vamos a terminar el año, que no tenemos pérdidas en nuestra UAB, ¿me entiendes? Porque ahora con el nuevo reordenamiento, los salarios son altos y nosotros tenemos que incrementar la producción para que sea relacionado el pago del salario con la producción y no tener pérdidas. Y estamos trabajando en base a eso. ¿Con cuántas yuntas de bueyes cuentan? Bueno, nosotros cortamos ahora con 22 yuntas de bueyes y 12 en formación. ¿Y utilizan, por supuesto, la ciencia y la técnica en función de la producción de alimentos? Nosotros utilizamos la ciencia y la técnica en área de la producción de alimentos con la ayuda de la estación de pastos y forrajes de la provincia, que ha sido un apoyo fundamental, sobre todo en el desarrollo de las áreas forrajeras nuestras y de las fincas de semillas que tenemos aquí. Tenemos los módulos pecuarios también, que son los que tenemos módulos pecuarios, que tenemos carneros, tenemos chivos, tenemos conejos, y todo eso tributa al Consejo Popular de Perea con la ayuda del proyecto País, que estamos vinculados a ese proyecto también. ¿Cuántos módulos pecuarios tienen? Tenemos un módulo pecuario que abarca alrededor de 24 hectáreas, que esa es la parte de ahí de Bellamota. Ahí tenemos una cochiquera, que ahí vamos a tener puerto de Caposcura, vamos a tener un centro reproductor de lovinos, Bellamota, y un centro cunícola que lo tenemos en Las Delicias, también que ahí vamos a desarrollar toda esa parte del ganado menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!